La semana pasada dejábamos en esta escuela de familia una pregunta en el aire, seguimos hablando, vamos a hablar de la dislexia y dejamos en el aire qué es lo que pueden hacer los padres. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta noche, volvemos a darle las buenas noches, la bienvenida a nuestro programa a Emilio Sánchez, catedrático de la Universidad de Salamanca en Psicología de la Educación y decano de la Facultad de Psicología. Muy buenas, Emilio. Muy buenas. Bueno, bienvenido de nuevo. Gracias. Yo creo que después de lo que hablamos la semana pasada hemos determinado qué es una dislexia y tal vez muchas veces se confunda con cosas que no son dislexia. Yo creo que podemos empezar por aquí. ¿Qué no es dislexia? ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué sí lo es o qué no lo es? ¿Qué esos problemas no son dislexia? Bueno, hasta donde llega mi experiencia yo he visto las siguientes confusiones, que son las que podemos aclarar. Por ejemplo, hay gente que confunde este problema con problemas de lenguaje. Que no se me da bien hablar, que no se me da bien que lo confundo, que no recupero bien las palabras, personas que no sé encontrar la palabra adecuada en el momento adecuado. No, esto no. Es verdad que podría ocurrir que un grupo de dislexicos tuviera también alguna de estas manifestaciones. Que realmente nadie las nota, especialmente. Bueno, hay gente que te gusta cómo habla más que otros, pero nadie dice, le llama la atención que titubees o que no se te ocurra un discurso muy fluido. Entonces yo creo que esto claramente hay que diferenciar. La dislexia tiene que ver exclusivamente con las dificultades que uno tiene cuando aprende a leer y a escribir. Nada más. Nada más. Entonces esa primera confusión, que yo la he visto de vez en cuando en personas, yo creo que se puede decir con bastante seguridad. Segundo, quizás lo dijimos, si no lo aclaramos ahora, son normales intelectualmente. Realmente si viviera en una sociedad donde no hubiera necesidad de aprender a leer y escribir, nadie notaría nada. De hecho, hace 50 años cuando yo he estudiado, pues un dislexico pasaba desapercibido. Razón. Mucha gente dejaba de estudiar a los 9 años, 10 años. Una manifestación o esta dificultad ni siquiera daría tiempo a calibrar el impacto que va a tener. Entonces se necesita una escolarización prolongada, generalizada, para que estas dificultades realmente sean llamativos y tengan consecuentes. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con un problema de retraso intelectual o de discapacidad intelectual. También esto creo que hay que descartarlo. Tampoco tiene que ver con problemas emocionales ni de conducta. Es verdad que, claro, si uno le obligan a tener que hacer algo para lo cual no está capacitado y eso que le obligan es todos los días, todas las horas, lógicamente la idea que uno acaba teniendo de sí mismo y de la vida no es precisamente muy favorable. Pero eso serían, en todo caso, consecuencias. Realmente, inicialmente no tenemos por qué imaginar ni esperar que haya mayores problemas de conducta ni de personalidad ni emocionales en esta población. La verdad es que eso también habría que descartarlo. Que sean vagos. O que tengan poca voluntad. O que tengan, pues de nuevo, no es pertinente. Es verdad que eso ya no se emplea, en el pasado quizá, pero ya que hablamos de ello, pues también habría que descartarlo. Realmente es un problema muy específico, que eso sí tiene consecuencias, pero son consecuencias de ese proceso acumulativo que decíamos el otro día y que afecta a un bajo rendimiento en toda la escolaridad y realmente es este el problema fundamental. O sea que, si me dicen qué no es, de momento se me ocurrirían estas diferenciaciones que estamos viendo aquí. Y, por supuesto, quizá se asume de entrada. Si no han sido escolarizados correctamente, pues no tiene sentido atribuir sus dificultades a ellos mismos. Habrá que atribuirles a que no les han dado la experiencia educativa adecuada. Normalmente, en nuestro país esto ya es muy improbable. O sea, tendrían que ser situaciones muy peculiares que yo creo que ni siquiera se darían para atribuir a una falta de respuesta educativa básica la responsabilidad de estos problemas. Pero vamos, esto habría que garantizarlo también. Es decir, recopilando además lo que decíamos la semana pasada y con esos ejemplos que pusiste, Emilio, que yo creo que fueron muy gráficos, las personas que tienen una dislexia no tienen la capacidad para aprender la lectura, como la gran mayoría del resto de los comunes y de los mortales, como si a nosotros nos pusieran a bailar diferentes lenguajes, el baile, la música. No estaríamos de la misma forma preparados para aprender música o baile. Y habrá gente que se le dé muy bien, otros que no se le den tan bien. Realmente nadie podría aprender a un gran nivel todas las habilidades que hemos creado en la cultura. Probablemente nadie. Lo que pasa es que solo una, de momento, hemos querido generalizarla. Y esto es un tema muy interesante, porque realmente la lectura es un experimento cultural. Es algo que no tiene precedentes. En realidad no sabemos hasta dónde podemos llegar. Es realmente la fluidez, prácticamente es verdad, que se puede conseguir para toda la población. Pero quizá la tercera parte de la entrevista, que tiene que ver con la comprensión, pues ahí no sabemos hasta dónde realmente podemos llegar con toda la población. Pero vamos volviendo al tema de la dislexia y contestando a la pregunta, yo creo que esto que he dicho lo asumiría prácticamente todo el mundo. Vamos a los padres, que están en casa y están pensando, ¿qué hacemos? ¿Primero a qué estamos alerta en casa y cuál es nuestro papel? Darle la importancia que tiene. Que la tiene, pero realmente no es un grave problema en sí mismo. O sea, en sí mismo no es un gran problema. El problema se convierte, o puede llegar a serlo, por las consecuencias, y eso está bajo nuestra mano en reducirlas. O sea, la gran responsabilidad de los padres y de todo el sistema educativo es no dejar que pequeñas diferencias iniciales tengan efectos acumulativos. Y esa responsabilidad, sé que es cierto que hay que dejarla bien clara para todos. O sea, en sí mismo no es un grave problema. Si dejamos que actúe ese efecto acumulativo, puede llegar a serlo. Con respeto a la escolaridad y con respeto al resto del desarrollo personal. Entonces hay que intervenir, detectar oxina, claro, decir esto y no se agobie, es un asunto. No puede decir usted, esté atento, pero no se agobie. No, ya sabemos que si decimos esto, pues los padres que están escuchando dirán, pues mi hijo es de estos o no es de estos. Ya sé, no saben muy bien si informar tiene estos elementos negativos. Pero vamos, yo creo que el primer mensaje es darle la dimensión que tiene. Afortunadamente no es un grave problema si se interviene y se evitan las consecuencias. Muy bien. Segundo, vamos a suponer un padre que se da cuenta que a los ocho años está consolidado el problema. ¿Qué tiene que hacer? Realmente la respuesta es buscar especialistas. Un padre no es fácil que sea un terapeuta. Igual que un hijo no puede ser terapeuta de su padre. O sea, un hijo y cuidador son roles complicadísimos, como sabe todo el mundo, que tienen que cuidar a sus padres. Entonces, con los hijos pasa lo mismo. Ser padre, estamos preparados biológicamente para hacerlo, pero siempre es un reto. Pero si es que además le encargamos a los padres que se encarguen de rehabilitar, es muy problemático porque es muy difícil manejar la situación de ver a tu hijo que no quiere, que no puede, que se frustra, que le tienes que, sin embargo, canalizar para que siga intentándolo. Vamos, esto es una tarea que salvo madres o padres especialmente sensatos, pues no pueden llevar a cabo. O sea, yo creo que lo que decían los padres no resuelve usted el problema. Busquen el centro, porque afortunadamente en nuestro país en esto nos podemos quejar de lo que queramos. Pero bueno, ya está en muchos países, somos un privilegio. O sea, tenemos un sistema educativo bastante razonable, bastante razonable. Entonces hay que confiar en el centro, en los profesores en primer lugar, en los equipos de apoyo, que los hay. Entonces yo creo que esa es la primera respuesta. Y hay que hablar con ellos y buscarles. Es verdad que los padres tienen que estar vigilantes, porque esto sí es un mensaje. No dejemos que esto siga teniendo consecuencias, busquemos una respuesta. Lógicamente la tarea de los padres es pedirla, demandarla. Que puede ser en el centro, sobre todo al principio, pues es verdad que debe ser en el centro. Y si no lo es, pues tiene que buscarse un especialista que se encargue de esa intervención, que requiere también, que es prolongada. O sea, no es un acto de inspiración. Eso requiere una intervención de meses, un par de años quizá en los casos más graves. Que en realidad lo que se consigue es, en esa intervención, desde luego eliminar los errores, esto es bastante factible. Pero la fluidez es una rémora que probablemente sea muy difícil de evitar. Pero claro, no se trata de conseguir lectores perfectos, sino que se trata de conseguir que con esas limitaciones puedan afrontar los retos de la escuela en primer lugar y de la sociedad después. Si se trabaja bien y se evitan estos efectos acumulativos, pues yo creo que se puede ser optimista en que los chicos pueden encontrar un lugar en esta sociedad. Dependiendo del resto de sus cualidades, claro. Y en ese sentido el mensaje a los padres, yo no sería alarmista. O sea, si se hacen las cosas bien, estos chicos encuentran un lugar en la sociedad. Y su tarea no es rehabilitarles, es otro mensaje muy simple, pero sí es verdad que su tarea es asegurar que va a haber una respuesta adecuada a las necesidades de su hijo. Es verdad que eso también tiene un elemento negativo, que se le da esa responsabilidad. O sea, los padres pueden vivirla con agobio, en fin. Pero bueno, los profesionales tienen que aprender también a manejar esa ansiedad inevitable. Y su tarea es demandar dentro del sistema y fuera del sistema una respuesta cuanto antes. Claro, estamos hablando cuando se ha consolidado, es decir, cuando un niño de ocho años, después de dos años de escolarización, no tiene fluidez, se le nota claramente, comete errores, tanto cuando lee y cuando escribe. Porque eso, en tercer curso ya, si ocurre, requiere ya una intervención específica. O sea, no puede ser que en tercer curso haya errores en lectura y en escritura. Si ocurren, es un síntoma de que la intervención debe buscarse y debe proporcionarse a los chicos, dentro o fuera. Y si es antes, yo no sé si decir mucho más, es decir, yo creo que habría que confiar sobre todo en el sistema educativo. De que sea sensible a que cuanto antes se intervenga, sin patologizar, sin decir tiene problemas de lectura. Simplemente que va más lento y que, por lo tanto, hay que hacer algo con esos niños más que lo que se hace con un niño que va más rápido. Y esto hay que hacerlo en la lectura y en todo, es verdad, pero especialmente en la lectura. No es porque yo me dedique a ello, es que la lectura tiene efectos generalizados. Otras dificultades no. Entonces, lógicamente, a la lectura hay que darle el papel y hay que darle el apoyo que tiene en su papel. Entonces, en ese sentido, los centros tendrían que tener planes de intervención, de detección, para responder no tanto a la patología, sino responder a las diferencias, en primera o segundo, que son momentos claves para que los chicos no encuentren la lectura, algo desagradable, algo inacancable. Y, además, claro, se aprende a leer leyendo, no de otra forma. Entonces, si quieres leer con fluidez, tienes que leer mucho. Si tienes dificultades, pues te vas alejando de esa experiencia. Cuanto más te alejes, menos lees rápidamente, más te vas a alejar. Ese es el efecto, digamos, acumulativo del que hemos hablado. Y yo creo que a los padres yo no les diría más. Que estén tranquilos. Que den apoyo, perdón, que busquen los apoyos, y que no hagan lo que no deben. Ser ellos los que respondan, salvo que tengan en la supervisión de alguien. Entonces, si la tienen, no hay ninguna objeción. Pero yo creo que estos problemas, como todos los que son de cierta envergadura, hay que separar lo que es la tarea de los padres, que ya en sí es muy compleja, de las tareas más especializadas, que para eso la sociedad, que ha asumido su propia complejidad, lo que hace es crear profesiones que hay que formar bien, justamente para que de nuevo la respuesta. Logopedas, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, todos han tenido formación en estos campos, y yo creo que tienen criterios y recursos para intervenir en ellos. Hay que confiar en ellos. Y yo no diría más. Confiar y buscar, si en el centro, como decías, no lo hay, fuera, o intentar buscar un centro. Bueno, en el centro lo hay. Lo que pasa es que cuando llega a cierto nivel de dificultad, es muy difícil que los centros puedan responder a todas las necesidades, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento. Pero la respuesta inicial de primero, segundo, yo creo que en general los centros tienen recursos y sensibilidad para afrontar todo esto. Emilio, ¿es verdad que en detrimento de esta dificultad que se encuentran todos estos niños, hay otras áreas que, sin embargo, se les da mucho mejor? Diego, no sé si se puede generalizar en esto, porque se suele decir también, sin embargo, en artes o en otro tipo de disciplinas. Bueno, ahí, claro, sobre esto hay historias, Einstein se supone que era dislésico, Edison también, o sea, hay gente que también juega con esta idea de que son mentes privilegiadas, creo que hasta donde llegan mis conocimientos, todo esto no es verdad. Es decir, uno puede ser dislésico, mediocre, brillante, y uno puede ser, como todo, o sea, que encontraríamos a los dislésicos la misma gama de habilidades de otros niveles que encontramos en el resto de la población. Entonces, lamentablemente, se puede ser dislésico y mediocre, y se puede ser dislésico y brillante, especialmente, claro, en otros ámbitos, como matemáticas o expresión visual o incluso corporal. Entonces, esperamos ahí, una cosa no va a llevarnos a que sean buenos necesariamente a nosotros. O sea, ¿qué de tú? Emilio, pues muchas gracias por desterrar también mitos, que tenemos por ahí pululando y que no son ciertos. La próxima semana seguimos hablando de leer, de lectura y de lo importante de la comprensión, porque a unos nos cuesta más que a otros, y también cuál es la importancia, la dimensión que tiene esa comprensión lectora. Pues la semana que viene nos vemos. Nos vemos. La semana que viene, más Escuela en Familia. ¡Gracias!